Quito palizote que te voy a dar, chaval ¿Qué te has hecho, tío? Pero es que, ¿ves? Es que No le das forma al pelo, tío Hola, tío, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos En Minecraft con Darank Hola Y hoy estamos en un vídeo muy, muy guay Porque estamos en casa versus casa otra vez Pero es que hoy vamos a hacer nuestro Muñeco de Roblox y yo voy a hacer el mío Y Ram va a hacer el suyo y en vez de 10 minutos Vamos a hacer el 15 porque veo Que vamos a tener problemas, así que dicho esto Como es la serie menos apoyada y el último vídeo De casa versus casa, os gustó un montón Me gustaría que dejaseis en comentarios ¿Qué más casa versus casa se os ocurren? Ya os he leído a varios y la verdad es que me he apuntado Ideitas para siguientes vídeos, pero es que este lo tenía aquí Pensaba que lo quería hacer, sí o sí ¿Reto de likes de Ram para estos vídeos? ¿Reto de likes de 3.500 likes? ¿3.500 likes? No, 4.500 likes Para más casa versus casa Sé que os duele de por sí esta serie a muchos Pero quiero que la apoyéis Así que 4.500 likes para esta serie ¿Y dados con qué? Corre, ya, 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 ya Le tienen que dar con el pie Con el pie, vale Pues ya tengo aquí mis materiales preparaditos Y dicho esto, vamos a empezar lo antes posible O sea, prepárate tus cosas Tienes el cronometro ¿Tienes todo preparado? No tengo ni el móvil aquí, o sea, perfecto ¿Te lo puedes poner de alguna forma? Creo que no A ver, voy a buscarlo Cronometro Me muero cuando no diga las cosas Preparas a este hombre Tío, pero tú también tienes, ¿no? Sí, pero lo haces tú siempre Aquí tengo un cronometro en el ordenador Vale, ¿lo preparas? Wait, wait Hago así Escucho un gato Un gato Orecito ¿Cómo sufre? Vale, venga Vale 3, 2, 1 Ya Vale, 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 vale No sabía que había cronometro Creo que tengo una idea de lo que quiero hacer ¿Tú sabías que había cronometro? Eh, no La verdad es que no Esto es más o menos lo que voy a hacer de primeras Pero, pero no, ¿vale? O sea, esto no va a quedar así, obviamente O sea, así de feo no va a quedar Porque pienso cambiarlo Pienso cambiarlo porque así es muy turbio Ah, está bien Así es muy turbio Ostras, no me he puesto, no me he puesto blanco Y tengo un problema Un problema Vale, aquí voy a poner mis ojos Que van a ser de este color De este color No sé si A ver Buf, buf, buf Telita, eh, telita Telita con los ojos, chaval ¿Qué les pasa a los ojos? Que no sé cómo ponerlos No sé cómo ponerlos ¿Por qué? ¿Por qué? Ostras, tío, es que es horrible, eh Te lo digo en serio Es horrible ¿Qué pasa, qué pasa? Que es muy feo, tío Que estaba yo aquí probando ¿Por qué? Y no me gusta nada ¿Vale? Voy a poner Voy a hacerlo Es mi skin Pero lo voy a hacer a lo Minecraft ¿Vale? Porque me he dado cuenta Que si lo hago De otra forma Vale Como que queda mal Vale, voy a arreglar la cara Porque esto tiene que ser Todavía uno más Uno más Para que tenga Algún tipo de sentido Y esto Vale, lo vamos a dejar así De momento De momento va a ser Esta morfidad ¿Vale? Que da miedo Pues estoy haciendo Un personaje ahora mismo Que da miedo Básicamente Eso es lo que te puedo Eso es lo que te puedo decir Ahora mismo Ahora Problem 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 El problem Problem Es que tengo que hacer las gafas Y es del mismo color Así que voy a buscar Un gris Un gris ¿Vale? Voy a poner Un gris No pasa nada A ver ¿Qué pasa? Es horrible No, no O sea Yo sabía que me iba a quedar mal ¿Vale? De primeras yo ya tenía la idea De que esto No iba a quedar bien Pero es que esto Esto Lo mal que está quedando No me lo esperaba Tengo un problema Con la cara ¿Tan mal esta? Tengo un problema Con la cara muy fuerte No sé cómo hacer los ojos Es que no sé cómo hacer No sé cómo hacer sus ojos Tío No pasa nada No, sí que pasa No sé cómo hacerlo Es un problema gordo Vale, vamos a hacerlo así Y ya está A tomar por saco Ni problema Como tiene la cara gordita No creo que vaya a quedar Mal ¿Vale? Como tiene la cara gordita No hagas la casa nana, eh Como hace siempre No, no, no Es grande, es grande Siempre tiene una sola habitación Que es cama Salón Tele Todo Vale, esto lo tiene así Te está quedando bien Porque a mí no A ver, no sé ¿Cómo me está quedando? Aquí voy a poner esto así Vale, de momento Ya se va apareciendo Lo que viene a ser un poco más Al muñeco de Roblox Pero bueno Tampoco os creéis que mucho Bueno Tampoco os creéis Vosotros lo estáis viendo El que no lo está viendo Es The Rank Ya ves Vale O sea Voy a rellenar esto por aquí Ya de ya Porque es lo que no quiero No quiero perder el tiempo Menos mal que son 15 minutos Entonces por esa parte Estoy menos estresada Porque son 15 minutos Y no voy a sufrir tanto Pero por lo demás Por lo demás O sea, estoy estresadísima ¿Has encontrado el verde del pelo? Más o menos Lo más parecido que he podido Sí Eso sí No va a ser una casa grande Es que no puedo Es que le he hecho una forma a la cara A los Roblox O sea, no he puesto la cara cuadrada Le he puesto forma ¿Por qué has hecho eso? Porque quiero que se parezca a Roblox ¿Entiendes? Entonces No puedes hacer eso Esto es Minecraft Pero quiero que sea de Roblox Entonces quiero que se parezca ¿Qué pasa entonces? Pues que la cara Se me queda que no tiene No tiene mucho espacio O sea, la cara no La cabeza Pero voy a intentar hacer dos plantas Eso sí que lo voy a intentar Eso sí ¿Cómo vas? Yo la verdad es que Ha empezado súper mal Que digo yo No me va a salir Voy a ver si estoy grabando A ver si a todo esto Sí, estoy grabando Está todo bien Digo, es que como ahora no grabe ¿Sabes? Me muero ya Me muero del todo Y ya está Y ya está Y se arreglaría Mi pelo es más difícil Que el tuyo, tío No estoy de acuerdo Pero bueno El tuyo no tiene varios colores Ya, bueno El tuyo tampoco Tiene canas únicamente Sí, pero tiene más canas Que pelo normal, tío Esto como lo pongo ahí ¡Tacarbo! Buah, problemón Primer problemón ¿Qué pasa? Bueno, no pasa nada Como lleva el pelo No se va a notar No se va a notar No se va a notar No se notó No se notó No sea falso Que no se notó Vale, ahora estoy Estoy haciendo la forma De aquí Porque le tengo que poner Una coleta Chicos, ya sabéis Que mi personaje de Roblox Lleva coleta O sea, vamos Como no lo sepáis Después de tanto tiempo Aquí viéndome Tenéis un problema vosotros No lo tengo yo Lo tenéis vosotros Y esto por aquí Vale, de momento Creo que me está quedando Decente Hasta ahí puedo leer Puedo leer Que me está quedando Decentillo, ¿vale? Aquí pongo Esto por aquí Y aquí como que se ocultan El pelo, ¿vale? Lo voy a dejar así Como que se oculta Como que se oculta A ver ¿Cómo vas? ¿Vas muy mal? Muy bien Voy decente ¿Cómo va el cronómetro? ¿Me puedes decir? Porfa, please Vamos por los cinco minutos Vale, vale Pues voy bastante bien A ver Hasta ahí puedo leer Creo que se parece bastante Ya ves, tío ¿El tuyo se está apareciendo o no? No ¿Nada? No ¿En serio? ¿En serio? Me estás troleando No me lo puedo ver No, en serio No se parece en nada A ver, es que a lo mejor Yo lo veo Es que claro Ahora lo veo así Y no se parece tanto El mío Parece como El mío no se parece en nada O sea, pero en nada No será para tanto, tío No, en nada ¿Vale? O sea, en la bandana Se parece Ya está Y has hecho la bandana Como el del bebé Estoy segurísima Obviamente O sea, ¿cómo lo voy a hacer si no? Vale, esto va por aquí Si es la misma Esto tiene Por aquí Tiene pelo Ahí está A ver A ver Yo creo que se parece Pero es que a lo mejor La gente lo ve y dice Menudo mojón ¿Sabes? A mí me gusta No te voy a ser falsa Me gusta Me parece que está súper chulo Pero bueno Que ahí cada uno Cada uno puede opinar Dios mío Lo que quiera opinar Dios mío, tío Cosa más fea he hecho ¿En serio? Sí O sea, ¿que puede ser que gane? Puede ser ¿Cuánto? O sea, del 1 al 10 ¿Cuánto puedo ganar? Un 20 ¿En serio? ¿Tan mal te está saliendo? Es eso Súper feo, tío Te lo juro Es en plan Horrendamente feo Es que no me lo puedo creer ¿Qué le hayas hecho? A ver Es feísimo Pero feo Con ganas O sea Yo creo que se parece Pero que vaya Que a lo mejor lo ves Y dices Buah, qué feo Es que a mí me pasa también En plan que yo lo hago Y digo Buah, se parece un montón Pero luego lo ves tú Y dices Buah, qué mojón, chaval Qué mojón Es horrible Pues no sé, tío No sé Vale, voy a hacer La parte de la coleta Ya sabéis que lleva aquí Llevo aquí Esto A ver Y esto lo voy a hacer Pues en plan así Que voy a hacerle Pues así A ver Llevo la coleta Hiper larga Pero como no la puedo hacer Hiper larga Pues voy a hacerlo Como pueda Así 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 Vale, voy a poner aquí Todo Todo verde El verde es lo que importa Pero es que se ha quedado tiesa La coleta No la puedo hacer tiesa Pero es que Bueno, mira Pues le voy a hacer forma para abajo Pero lo que os digo, chicos No va a quedar bien Va a quedar hiper corta Porque es que No Que no se puede hacer de otra forma Básicamente Porque es que La zona ya he abarcado mucho Sí Y ya no se puede hacer de otra forma No, esta me gusta más Para abajo Ahí está Pues yo creo que está muy bien Vale, o sea Esto sería Lo que viene a ser La parte de la cabezoide La boca a lo mejor Es lo que no me convence Pero es que la boca No sé cómo hacerla A ver Ostras, que a mí me ha quedado Súper cuqui, tío Es que no lo puedo evitar Pues Por aquí Vale, voy a poner ya la puerta Ya empezamos Con los preparativos Del centro Del centro O sea, del centro no De la casa en sí Vale, creo que Sí voy a poder poner Segunda planta Pero solo en una zona ¿Qué hablas, tío? Es que las debes hacer enanas ¿Y qué hago? No me sale Intenta hacerlas más grandes Pero no me sale No te piques tanto Pero que no te piques tanto Que se hagan así ¿Pero por qué las haces tan pequeñas? Explícamelo Porque me salen pequeñas ¿Es tan difícil? Sí Tío, siempre son hangares enanos En los que solo cabe un salón Aquí, mira Voy a poner una cama y un salón Para que luego te quejes ¿Una cama y un salón? Claro Pero que en el salón no hay camas A ver Aquí pongo un escritorio Voy a poner esto por aquí Aquí pongo un escritorio La silla la voy a poner Una silla que creo que pegue esta Que es del color Más o menos Pero ¿cómo lo hago? Ahí está Ahora no puedo salir yo Está bien eso Vale Perfecto Voy a poner un salón O sea, un salón no O sea, sí Voy a poner los sofazos Sofazos Los sofazos Vale Y la pantalla Importante Porque claro Si no ¿Cómo va a jugar la chiquilla? De ninguna forma Está el gato sufriendo El gato sufre Demasiado Vale ¿Qué más voy a hacer? Pues no lo sé Porque no me acuerdo Cómo buscar los sofazos Los grandes ¿Dónde están los grandes? Ah, vale Ya he encontrado Lo he encontrado Sin tu ayuda, loco Yo no te lo he dicho igual Yo que sé Pongo aquí Ostras, es que si pongo el sofá Tengo que ver cómo ponerlo ¡Ay Dios mío! ¡El gato! ¡Por favor! A ver, a ver Tengo que poner esto aquí Luego voy a poner Una mesa En el centro Porque claro Una mesa es guay Y además en la mesa Puedo poner Una televisión Encima Que no sé si podré poner En esta mesa Es lo que estoy dudando Muy mucho No pasa nada A ver Ostras, tío Si hago esto No cabe, tío ¡No cabe! ¡No cabe! ¡No cabe! Vale ¡Ostras! ¿Qué pasa? Una liada Has llenado mucha cosa Yo la verdad es que Que no No te puedo ser falsa Quedan cuatro minutos Cuatro minutos A ver, todavía me queda Tiempo para decorar Porque tampoco es que haya Decorado ultra mucho Pero Sigo diciendo Que no me cabe mucha cosa Es que no sé qué poner Porque es que no me cabe Voy a poner esto Voy a poner esto por aquí Esto ya es decoración extra ¿Vale? Para poner algo en la pared Porque es que si no Queda como muy Vale Muy sosillo Queda todo, ¿no? A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto lo voy a poner Ostras, tío Queda súper Queda mal rollo Fíjate cómo queda Queda mal rollo, chaval Ahí no sé dónde ponerlo, tío Es que da como mal rollo Mira, lo voy a poner aquí encima Aquí voy a poner un espejo Para verme por las mañanas Tú sabes Es que no me deja, tío No me deja poner el espejo Me lo está diciendo en serio Me lo está comentando Que sí Que es verdad A ver Así como esto Y Voy a poner aquí Otra mesa ¿No deja? Sí, deja Sí, deja Aquí pongo Es que demasiadas mesas, tío Es que no queda bien Me estoy poniendo nerviosa No pasa nada Aquí voy a poner Yo siempre lleno el suelo con A ver Escalera Vale, voy a poner la escalera Y la voy a poner de color carne Carne Aquí Esto Del color carne Vale ¿Qué más puedo poner? Una mesita de noche Mesita ¿Cómo se dice la mesita de noche, tío? Bedside table Esto Aquí Vale Y aquí puedo poner ¿Qué pongo? ¿Qué le puedo poner en la mesita de noche? Pues le puedo poner Pues no sé qué le puedo poner, la verdad ¿Para qué mentir? Un despertador O un algo Aquí un despertador No, unos lápices Que me ganas Un despertador Oye, pues a mí me gusta mi casa Yo perdona que te diga Pero me parece muy guay Pues perdona que estás La lámpara es lo que no me gusta Creo que voy a ponerle De otro tipo Sí, sí Porque siento que es demasiado todo Del mismo color Y queda feo Tú sabes Sí Y ahora voy a poner un cuadro Un cuadro por aquí Que en la pared no he puesto nada Y queda sosete Uno más grande ¿No hay uno grande de estos gigantes, tío? No Sí, lo hay Y ya lo puse ¿Ahora qué más puedo poner? No sé qué más puedo poner, chicos Yo ya no sé qué me queda Quedan 15 segundos ¿Esto qué es? ¿Un perchero o qué es esto? Voy a poner otro cuadro rápidamente Aquí Y ya está Y ya estaría Y ya estaría Ya está Vale, pues ya está Lo peor es que no la he visto por fuera ¿Sabes? O sea Hace rato que no la veo por fuera Es que a mí me gusta, tío No pasa nada Me parece que me ha quedado súper gracioso O sea Yo lo siento Pero me parece que me ha quedado súper gracioso Ya me dirás tú ¿Puedo ver la tuya primero? ¿Sí, no? Sí Vale, estáis preparados Voy a ponerlo bien Sé que todo esté funcionando bien Estoy nerviosa, tío ¿Habla? Hola Vale Ostras, palizote Chiquito palizote Que te voy a dar ¿Sabes? Chiquito palizote Que te voy a dar, chaval ¿Qué te has hecho, tío? Pero es que ¿Ves? Es que No le das forma al pelo, tío Y no lo tienes tan caroso, tío Tío Yo qué sé Y por un jacuzzi fuera Como si le fuese a dar caché o algo, tío ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está el jacuzzi? Yo lo he quitado Yo lo veo Pues yo lo veo Está aquí ¿Dónde está? Aquí Ya está, ya lo he quitado Yo no lo veía Horrible Horrible Sí, por dentro Muy chula, tal Pero por fuera, chaval Por dentro está que te cagas Las cosas como son Por dentro me han ganado Pero es que Lo de por fuera Es lo que Lo que manda, tío Y es que por fuera Lo has hecho horrible O sea, por fuera Yo qué sé Es que vas a ver la mía Y te vas a cagar Es que no lo sé, tío Ven, ven Ven, ven Ven, porque ven Por fuera nunca se construyen las casas, tío Mirala de frente, anda He ganado yo Parece una abuela ¿Qué va a parecer una abuela, tío? Lleva la coleta y todo Parece una abuela, tío Lleva la coleta Y la coleta es muy pequeña ¿En serio me vas a criticar con eso Cuando he dicho que no cabía? Y que se sabe Es que mira tu casa, tío Es que son inanas las casas que haces Tío, está mucho mejor ¿Por qué son tan pequeñas? Está mucho mejor Mi casa, tío ¿Qué? ¿Pero qué es esto, tío? Que no se puede vivir aquí Que es mucho mejor mi casa Y te callas ¿Qué me estás contando, tío? Vamos a ver, vamos a ver Por favor ¿Qué es esto? Espera, cierra la puerta, tío Que está morfa Cierra la puerta Ven aquí, ven ¿Qué? Quiero explicarte un poco sobre interiores, ¿vale? Sí ¿Por qué me pones una tele Que solo puede ver la persona Que estás en izquierda Y no me la pones aquí detrás Y me plantas un sillón apestoso Con un espejo, tío Porque sí Porque no sabía qué poner Va, sale ahí, hombre Por dentro no la critiqués Porque, tío Por fuera te he ganado Es horrenda, tío ¿Qué me vas a ganar? Flipado Es más fea que un pie, tío ¿Qué me vas a ganar? ¿Me va a ganar esto? Venga, va Vete por ahí Es más fea que un pie La mía es más amigable Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que os haya gustado un montón Que le deis vuestro like Como ya se ha dicho el reto Que os paséis por el canal de Rank Que se lo paséis a vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con nuestros vídeos Y no os olvidéis de eso ¿Vale? Porque no sé por qué Porque siempre lo digo Como mezclado Y hoy lo he dicho Súper raro Y ya me ha salido nada Ya me ha salido nada Ya me ha salido raro Ya me ha salido nada